Exacto, estamos en este momento en Urquiza 1100, donde distintas personales del Registro General Inmobiliario se están manifestando por 30, aproximadamente 30 personas que no saben cuál va a ser su panorama de trabajo. Estamos nosotros en este momento con ellos que han decidido cortar, como bien decían ustedes, el tránsito. Son cortes provisorios, se van a ir levantando. Este va a ser el último por el día de hoy. Mañana comenzarán nuevamente. Son de a pocos minutitos, salen a la calle, piden la reincorporación de los compañeros y vuelven a ingresar al lugar sin actividad. Están de paro, están en asamblea permanente. Me voy a acercar a consultarles. Muy buen mediodía. Bueno, ¿cuál es el motivo exacto de este paro que están llevando adelante? Pido de 55 compañeros Rosario y Santa Fe que pasaron a planta en noviembre del año pasado. Este gobierno lo acaba de dejarse santo. Pedimos la reincorporación inmediata. Esto es una medida que ni en la dictadura la hemos visto. ¿Cuántos son en total los trabajadores? 95, 28 en Rosario, 27 en Santa Fe. Pedimos urgente la reincorporación de los compañeros. ¿Cuándo se enteraron de los despidos? Nos enteramos hace dos días. La verdad es que es una calamidad. No lo puedo creer. ¿Continuarán con la medida de fuerza por tiempo indeterminado? Va a continuar hasta tanto que tengamos una respuesta positiva, por supuesto. ¿Eran trabajadores que habían pasado a planta? Trabajadores de dos y cuatro años más o menos contratados y pasaron a planta permanente en noviembre. Y este gobierno los acaba de dejarse santo sin ningún motivo. El pase a planta estaba firmado por la gestión del gobernador que se fue. El pase a planta fue realizado por la gobernación del contador Perotti y este gobernador lo acaba de dejarse santo. Le pedimos que tenga un poco de sensibilidad. Bueno, Juan Pedro Analia, ese es el panorama actual en este momento. Urquiza, repetimos, entre Entre Ríos y Mitre. Están haciendo cortes intermitentes. Por el momento cortan del lado de Entre Ríos, por el momento cortan del lado de Mitre. Este será el último, según nos dijeron por el momento, por el día de hoy. Continuarán mañana con la misma medida. Y lo que piden es la reincorporación inmediata de los 55 trabajadores, pero sobre todo de los 28 que pertenecen a la sede de Rosario.